Chivas apuntaló su estrategia para el debut en la Copa Libertadores 2012, este martes contra Deportivo Quito en el Estadio Omnilife. Con una práctica en la que predominó el buen ambiente y la dedicación, el rebaño quedó listo para ir en busca del triunfo ante el conjunto ecuatoriano. La actividad arrancó con una dinámica de torito y una vez que los jugadores estuvieron a punto físicamente, se dio paso a un ejercicio de mecanizaciones ofensivas. Posteriormente vino el ejercicio más importante de la sesión al dirigir al técnico Ignacio Ambriz, un partido interescuadras en el que probó la aparente alineación titular. Así Chivas quedó listo para su presentación en la Copa Libertadores, justo en la que espera comenzar con una victoria ante su afición. Están conscientes de eso, también están conscientes de los que por ahí no participan hoy, en realidad de mañana pueden ser ocupados, entonces nosotros realmente si queremos calificar necesitamos sacar un buen equipo para mañana y que intentemos hacer un buen bóliganero.